Pablo Campi, bueno, acompañando, supervisando este trabajo de extracción de forestales y colocación de nuevos ejemplares que comenzó el municipio. Exactamente, bueno, un trabajo que viene haciendo el municipio poniendo en valor el arbolado público de San Rafael, pero bueno, justamente para mejorar el arbolado en San Rafael requiere que se haga la extracción de algunos forestales que están en riesgo, sobre todo aquellos que generan riesgo para la vida de las personas y para la propiedad privada. Así que, bueno, se viene haciendo este trabajo, como bien decías, un ambicioso plan de extracción de forestales y de reforestación, sobre todo. Esto, bueno, va sostenido en el tiempo, ¿no? Porque año tras año se vienen superando 6.000, 9.000 árboles que se van colocando año a año en diferentes puntos, tanto en ciudad como en distrito. Exactamente, la forestación es importantísima para el medio ambiente, así lo entendemos como gestión. Venimos trabajando en ese sentido, una gestión de gobierno que no solamente es obra pública, sino también pretende avanzar en servicios de calidad, como lo venimos haciendo, con recolección diferenciada, con esta situación de extracción de forestales y la colocación de forestales nuevos. La verdad que una gestión comprometida con el cuidado del medio ambiente, y bueno, y aquí haciendo la extracción de los forestales que también generan riesgo. Mariana, desde el Consejo Deliberante se está trabajando mucho en este relevamiento que se está haciendo a lo largo de todo el departamento de la situación en el que se encuentra el arbolado público. Sí, sí, desde la Comisión de Arbolado Público hemos trabajado en conjunto con el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y también la UTN viene haciendo con nosotros un relevamiento de cómo está la situación y el patrimonio que es para San Rafael el arbolado público. Así que bueno, estamos trabajando mucho con eso y la apuesta en valor, porque bueno, también pedimos al vecino que colabore en el riego de cada uno de los ejemplares que tienen en su puerta. Mariana, bueno, por eso lo decimos, no remarcar, cada uno de los ejemplares que se extrae, el municipio luego coloca uno nuevo. Pedir el acompañamiento de la comunidad en esto. Exactamente, exactamente. San Rafael, por cómo está construido y cómo tiene el patrimonio del arbolado público, es casi una de las únicas ciudades en el mundo que tiene este pulmón. Y depende de cada uno de nosotros como vecinos sostenerlo. Así que bueno, sí, esto una vez que nosotros coloquemos los nuevos ejemplares, pedir la solidaridad y el compromiso a cada vecino del riego y del mantenimiento del ejemplar. Juan Gasman, se estuvo haciendo un importante relevamiento del estado de los forestales de San Rafael y ahora comenzaron con una etapa de extracción y posterior plantación de nuevos ejemplares. Así es. Nosotros hace cuatro meses que venimos trabajando con el relevamiento del arbolado público. Nos quedan algunos barrios para terminar. Muy poco, estamos casi en el 90% de los forestales ya relevados. Hemos empezado ya hace 20 días con la extracción, con la extracción de los árboles que están en mal estado. Si ustedes van a observar o la gente puede observar en distintos lugares de la ciudad, que hay árboles que están marcados con una X, que son árboles que están en mal estado o seco, que se van a erradicar. Y después va a haber algún árbol marcado con un círculo, en donde tiene alguna rama seca en altura. Por ahí puede suceder, como van a ver dentro de un ratito acá, que se le ha hecho un rebaje al árbol que tiene el círculo marcado, pero bueno, nos hemos dado que está huecado adentro y hemos tomado la decisión de erradicarlo por el peligro que corre, ¿no? Bueno, eso en el relevamiento ha hecho de que tenemos 1.180, 1.200 árboles para erradicar, unos 300 aproximadamente forestales para tocar arriba en lo que es rama seca. Y bueno, dentro de 15 días aproximadamente estaría entrando la empresa a destoconar, que es la rotura completa del tocón, y ellos mismos van a hacer la forestación, la colocación de los árboles que la municipalidad y el área de espacio verde le va a entregar los árboles para la colocación. Juan, bueno, esto es importante remarcar, por cada árbol que se retire, que se extraiga, se va a poner uno nuevo. Sí, sí, eso es así, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. El año pasado hemos llegado a los casi 9.000 forestales, la idea este año es llegar a los 10.000 entre ciudad y distrito, así que este plan de forestación y de extracción de árboles secos, el estar al día con los expedientes de recursos naturales pedidos por los frentistas, muy importante. Bueno, venimos con un poquito más atrasados sobre el tema de la forestación, porque es un trabajo más lento, pero sí vamos a estar trabajando todo el año, porque los árboles que vienen son todos árboles que están envasados, así que no hay problema por la colocación.